Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Extremo Volvemos a nuestra bella y hermosa casa Y vean nada más lo que tengo por aquí preparado para el día de hoy Vamos a hacer una cosa que, la verdad, soy bastante ansioso Y esa es estafar a los aldeanos Les vamos a ir a dar una menuda estafada de las buenas a los aldeanos Pero para esto voy a necesitar llevarme bastante lana Que tengo por aquí almacenada Ya saben que hemos estado reuniendo cantidades bestiales de lana Simplemente para estafar a los aldeanos Y también voy a hacer unas tijeras porque luego le voy a ir a sacar toda la lana a mi Oye, silencio, gatos, están haciendo mucho ruido Por cierto, tenemos un nuevo integrante de nuestra familia de gatos Se trata de este pequeñín que hemos logrado conseguir en el capítulo pasado Este pequeño, uy, estoy de la cabeza ahí enterrada en mi cofre Es que está desayunando Lo conseguimos haciendo que se aparearan los otros gatos, papá y mamá Para que tengamos un gatito hermoso y jugoso Bueno, hablando de jugo, tengo por ahí un jugo de naranja que me estaba bebiendo Pongan en los comentarios si ustedes ya desayunaron o que van a desayunar Pero lo más importante, bueno, y provechitos si están desayunando Un buen provecho, que es como se dice aquí en México Y ahora, vengo para acá lana horrible Vamos a sacarles un poquito de lana a las jugosas ovejas Ya que estas señoras me van a dar bastante dinerazo, eh Vamos Pum, 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 pum Quédense quietas pequeñas porque su lana Eh, pollo, ¿tú qué es ahí? Pollo jugoso Ven acá, monstruoso Ven acá, oso, oso, mentiroso Uf Vamos a sacarles aquí el jugo El jugo de naranja Vamos Nada más, qué maravilla Una maravilla de la tecnología Las tijeras, muchachos Las tijeras las inventé yo La verdad no, eh Ya llevan siglos las coches Oigan, ¿en qué años inventaron las tijeras? ¿Alguien sabe el dato? Buen dato, crack, pero nadie te preguntó No, la verdad, a mí sí me gusta Yo sí estoy preguntando el dato, eh ¿Alguien sabe el dato de en qué... Bueno, también ¿En qué años inventaron los zapatos? No sé qué tiene que ver, pero Realmente No me interesa demasiado Bueno, hay zapatos que se hacen con piel de oveja, eh Que de hecho esos zapatos Eh... Dicen que son buenos para las personas que tienen diabetes Porque su piel es más porosa, creo Bueno, vamos a dejar de decir payasas Bueno, es que aquí Hablando de un montón de cosas al mismo tiempo Fíjense, ya pasé de los jugos A las pieles de oveja De qué clase de mundo vivo Bueno, ya está ¡Eh! Buenas tardes, ¿cómo estás? Ven, 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 ven Esperen, este tipo va a abandonar a sus llamas en cualquier momento Miren Este criminal Acaba de meterse aquí en la boca del lobo Permítame un momento ¿Cómo apareció aquí? Apareció de la nada, ¿no? El payaso Bueno, miren Tanto temprano va a tener que soltarse esta Órale A correr ¡Corre! ¿A qué venderá este pelele? Vamos a ver No te vayas a salir ¿Qué vendes? Bloque de coral, de cuerno, retoño Es que hay que ver cuando nos venda slime Porque puede ser buen negocio Mira, 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 mira Se va a soltar, se va a soltar ¡Eso! Ya la soltó Ya la soltó La cuerda debe estar afuera A ver, ¿quita? Aquí está la cuerda Vean Y fue gratis No te preocupes Ahora yo te voy a adoptar Ven para acá Ven acá, Yamita hermosa Ven acá No tengas miedo Ven Vamos a adoptarla Porque Ese tipo la abandonó Es un miserable Siempre las trata muy mal Ese tipejo horroroso Pero yo las voy a cuidar bastante bien ¿Verdad que sí, Yamita? Te voy a cuidar A partir de ahora vas a ser mi nueva hija Bueno, la verdad no Uy, ya no tengo espacio aquí para amarrarte Sí, sí, sí tengo espacio Bueno, ahí te quedas Ya tengo bastantes animales Creo que llega el momento de construir un corral ¿No? Para mis animales Bueno, más bien un establo Tengo que construir un pequeño establo Igual lo hago ahorita, eh Igual ahorita lo hago Pero antes quiero ver Si puedo hacer que este tipo Se escape Y suelte a la llama A ver No, no, no Ustedes no se vayan a salir A ver, señor Sálgase Sálgase Eh ¡Ah, buena, cobarde! Vamos, por haber abandonado la Toma Eh, no lo defiendas Tú tienes la... Bueno, te vas a quedar ahí Ahí te vas a quedar tú con las ovejas Tú por malvada Tú por ser la consentida Como el tipo nada más quiso guardar a esa Pues vamos a dejarla ahí Para que escarmiente la llama horrible Por haber tenido una buena vida Jejeje Ahora Voy a ir con los aldeanos A darles las estafadas Me falta hacer Mi super escalera Que tengo que construir Pero para esto Lo voy a Tener que hacer en directo Voy a tener que hacer un directo Más bien Y Además Necesito Tiempo Porque, bueno Diseñar una escalera Para eso Va a costar trabajo Pero aparte Estoy buscando aldeanos Que no tengan empleo Tú, aldeano ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la buena vida? Pastor Mira, tú vas a dejar de ser pescador Hijo Y te vas a convertir En un miserable ovejero Ven acá ¿A dónde crees que vas, cobarde? Mira Ah, no Abandona eso No Tú no vas a trabajar de eso Tú vas a trabajar de esto Órale, ven Mira, acá afuera Ey, ey Señor Señor ¿Dónde vas? No Que ya había otro trabajo El tipo A ver Este señor Va a tener que trabajar De lo que yo quiero Ya se quiere ir a meter ahí No, no, no Nada de trabajar ahí Criminal Ah, no Sí, sí, sí Métete Que es lo que quiero Es lo que quiero que hagas A ver Me compra las Las Uy, uy, uy La lana, eh Vamos Genial Muy bien hecho, señor Ya tengo 16 esmeraldas Nada mal para un novato Como este Y me vende Bueno Eres un estafador Pero no está mal, eh De hecho, métete ahí Métete a tu trabajo Y te encierro Ven Oigan, ¿qué no aquí trabajaba Otro Otro aldeano? Ven, mira, ven Ey Señor Métete a tu casa Bueno, ahorita que se haga de noche Voy a venir a encerrarlo ¿Qué les parece? Vamos a dejarle ahí Su casa Y cuando se haga de noche Venimos y le ponemos una tapa A su A su puerta Bueno, ya tengo uno Que me compra Necesito otro Es que este aldeano vive solo Necesito aparear a los aldeanos Del otro pueblo Para que tenga más crías Y luego traerlos para acá Necesitamos repoblar este pueblo Necesitamos que tengan muchos hijos Esto es como en México La verdad Mucha gente dice Es que en México Ya la gente no debería tener bebés Y no puede mantenerlo Bueno, la verdad Yo no estoy en contra Que la gente tenga bebés Sino más bien estoy en contra Que los bebés No tengan oportunidades Porque no importa Que nazcas en una familia pobre Deberías tener Por lo menos La escuela gratis La comida gratis En la escuela Y todo eso Y la verdad Los papás Pues no tendrían Que por qué pagar ¿No? Y... Y que la escuela Se encargue de todo Entonces... Y... Hasta la universidad ¿No? Sería lo ideal Pero... O en México no pasa eso Como no tenemos tantas oportunidades Pues por eso sufren luego los niños Pero la verdad Hasta nos faltan personas ¿Eh? Ustedes no... Mucha gente no me lo cree Pero... A ver, este sí le voy a comprar Este no Este lo tengo que transformar Entonces el que quiero que se quede Es este Ahí está Perfecto Listo Ya le dejamos el trabajo Aquí sí hay muchos aldeanos Miren Pero voy a... Este no Este es Betabel Este también No, pero ya no me alcanza Para comprarle más Venderle más, perdón Y este también es Betabel Ese le tengo que quitar El trabajo de... De granjero Yo no sé si se vinieron Del otro pueblo para acá, eh Como que me da la sensación Pero... No creo Bueno Ahora necesitamos a alguien Que se encargue De trabajar el telar Y va a estar aquí A ver ¿Quién quiere trabajar de telar? No, tú no Tú no, tú no Mira, creo que ya vio uno Sí, sí Este ya lo vio Este ya lo vio Órale, eso es Eso, eso, eso Métete, métete No seas bobo Métete Ahí está No, pero quiero que me compre Lana blanca Porque es la de las ovejas Que tengo A ver ahora Señor ¿Vas a trabajar o qué? Muy grosso Ahí Vamos A trabajar No Tú No A ver Tú A ver Sí, el que sea Pero pónganse a trabajar No quieren No les gusta trabajar Estos flojos A ver Pónganse a trabajar Porque el trabajo Y el comercio Va a hacer que tengan Mayor producción Y aparte Les va a ayudar Para que ustedes puedan Distribuir las tareas Del pueblo Y al mismo tiempo No, pero cómprame La otra lana Y al mismo tiempo Crezca su población Y cuando se crezca su población Se van a hacer un pueblo Más fuerte Y cuando sean un pueblo Más fuerte Van a poder dominar Otros pueblos No, la verdad No es para que dominen Otros pueblos Sino para que otros No vengan a dominarlos A ver También tienen que construir Luego universidades ¿Vamos? No, es que es de noche Bueno, pues si ya es de noche Voy a dormir yo Vale, a trabajar Mugrosos Pero levántate tú Y yo me duermo Bueno Me están aplastando aquí El estómago Quítate de medio Inútil Ya está Ahora sí A trabajar Vamos Eso es Este me compra Lana blanca Y lana negra Lana de la buena Vamos Lana negra Uy, la lana negra La podríamos también fabricar Esa es buena lana Es de la mejor Ya tenemos Ahora sí 37 esmeraldas Y además Casi vendo toda mi lana Voy a ver si todavía Le puedo seguir vendiendo Porque creo que ya se puso feliz No, no quiere Pero igual al otro Que está en el pueblo Igual ya se puso contento Y ya va a querer luego Tener más Cuando le compre más lana ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos golems? A ver No son los golems más listos Del mundo ustedes, ¿verdad? No, espérate Los debería dejar ahí encerrados Ahora que lo pienso Sí, sí, sí Por si No, no, no Ahí Quieto Lo voy a dejar encerrado Para que Para que sean nuevos Y luego yo cuando necesite golems Me los voy a traer Bueno, igual me podría llevar uno de aquí Igual me lo llevo, ¿eh? Ey, ¿dónde crees que vas? Me voy a llevar este Y le voy a dar de comer en mi casa ¿Qué les parece? Me voy a llevar uno Que los aldeanos tengan malherido Este, sí, sí, es este Vente Me lo voy a llevar a mi casa Porque me hace falta un golem allá arriba Y además hace falta golems acá en este pueblo Pero como no hay aldeanos No hay muchos Nada más vive solito ese pobre aldeano Tengo que hacer que tenga más crías Para esto necesitamos más camas Y también necesitamos que se apareen los aldeanos Dándoles panes Ahora vamos para acá Bueno, no se aparean realmente de Minecraft Lo que hacen es simplemente Como que Aparecerlos mágicamente ¿Verdad que sí, golem? Vete para acá, señor Tengo trigo Mira, hasta allá arriba está el aldeano este Vamos, vaquitas Coman, 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 coman Y coman Ahí estamos generando nuestras vacas jugosas Ahora, golem Acompáñame Va a estar difícil subir este golem, ¿eh? No va a ser tan sencillo Pero, ¿dónde quedaron todos los aldeanos de este pueblo? ¿Se habrán ido ahí? ¿A ese hoyo? Puede que se hayan caído, ¿eh? Puede que se hayan caído los peleles Eh... Voy a quitar esto Voy a quitar... ¡No, golem! Uy, golem 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 Bueno A ver No eres el golem más inteligente del mundo, ¿verdad, golem? No eres nada inteligente, hijo Bueno, es que eres un completo... Un completo burro ¿Cómo se te ocurre hacer eso, golem? Ahora voy a tener que sacarlo Me va a costar la vida entera sacar este pelele ¿Cómo te viniste a meter aquí, golem? Increíble A ver Vamos a tener que hacer una escalera No quería... Bueno Hoy tenía pensado avanzar con mi escalera Y vean lo que tengo que hacer Tengo que hacer una para el golem Porque este pelele No va a poder salir tan fácil Ya que está muy grande Y necesito hacerle una escalera grandísima a este tipo Increíble lo de este señor, ¿eh? Qué falta de respeto para la humanidad, golem A ver, así colocamos una torchita Es que eres un payaso ¿Cómo se te ocurre caerte? Y se cayó él, ¿eh? Yo no lo jalé Él se fue para abajo Menudo baboso Pero creo que puedo salir, ¿eh? Fácilmente con mi super pico Con el pico del demonio Ahí está Y necesito un poco de piedra Vamos Quitamos esto Uy, vean nada de carbón que hay aquí Bueno, carbón tengo bastante, ¿eh? Por carbón no me preocupo Lo que sí me preocupa es ese golem Pelele que se cayó ¿Cómo se atreve ese gusano? Ese golem Tiene que recibir un castigo, ¿eh? La verdad no No lo voy a castigar, pobre golem La verdad ya es bastante bobo Ya bastante castigo tiene ser el mismo Como para que yo lo esté castigando aparte Vamos Así con mi pala ya salimos más rápido Vean qué maravilla de la tecnología la pala Y salimos aquí Ya está Golem, ven acá Golem Golem No te abra... Ahí sigues Ven acá Comemos un poquito de carne Y ahora Acompáñame, criatura monstruosa Acompáñame porque tú Estás de payaso Vamos, sube Vente Ven acá, golem Acompáñame Sube A que no puedes porque estás muy grande, ¿verdad? Ahí está Sí puedes pasar por ahí Bueno, es que tienes una cabezota, hijo Ven nada más qué cráneo tan monstruoso tienes Sí subes Ah, que no sube el payaso Es que es increíble que no subas Ya está Súbete Vámonos Como me costó trabajo sacar este gusano Muévete Muévete Pásate O sea, pero salte de ahí No, que no puede Bueno, es que A ver No eres el golem más inteligente de la historia, ¿verdad? Voy a llevarme esta campana Y se preguntarán para qué Porque luego la vamos a utilizar para que se apareen los aldeanos Ven acá Sopilote Vamos Y ahora voy a hacer aquí una jugada Que este golem nos espera Bueno, sí se la espera, pero A ver, golem Quiero que me acompañes Quiero que me ayudes con tu cuerpo Bueno, no con tu cuerpo Sino que cooperes con las autoridades O sea, yo Así que lo que vas a hacer ahora Es Venir conmigo Y Te vas a cuidar mucho de no caerte Porque eres un payaso Bueno Mira nada más Eres un pelele Súbete Vente por acá Bueno, no eres muy listo, ¿verdad, golem? Como que no fuiste a la escuela Vamos Y así vamos a subir Vente, vente, vente No te vayas a caer, payaso Bueno, voy a hacer la escalera aquí Sí Porque si no este señor se va a caer Que la verdad no es nada Que la verdad no es nada listo, ¿eh? Súbete Con mucho cuidado No te vayas a caer, gusano Que ya te conozco Ya veo tus sucias intenciones Asquerosas y jugosas Vamos Vean qué maravilla Y listo Ven acá Ven acá, sanguijuela Súbete Bien Bueno, el primer paso superado Ahora falta el segundo Aquí Hay que picotear un poco Vamos Y ahora Abrimos por acá Para que pase el jugoso golem El más asqueroso de todos Se preguntarán ¿Por qué digo mucho jugoso? Pues algo que llevo diciendo Muchos años Desde hace Muchísimos años Sobre todo Lo empecé a decir Porque se acuerdan Que yo Menciono mucho la palabra Puerca Y yo Siempre hablaba De los jugos de puerco O cosas así O de los Puercos jugosos Yo decía mucho eso Ya hace muchos años Ya tiene Muchísimos años Y Y ya Lo empecé a repetir Y ya tengo mucho tiempo Diciendo eso de jugoso Bueno Dejando de lado Las payasadas Vamos A Hacer lo siguiente Ya trajimos a este tipo Pero Ahora lo que necesita Él es Alimento ¿Y qué comen los golems de hierro? Pues hierro obviamente Vamos a darle de comer A este señor Aquí tengo un poquito de Iba a decir de dinero No, no, no De comida De golem Bien Ya está bien Ya está fuerte Ya está poderoso Guardamos esto Por acá Se escucha la música De Minecraft Súper fuerte Pero no pasa nada Ahora Tengo que guardar El carbón Y tengo Tengo muchos recursos Carbón cuantos saqué Pero Lo que quiero hacer ahora Es ir por madera Para luego construir Mi Bueno Voy a guardar Plantas aquí Bueno Y me caigo Siempre me caigo ahí Voy a arreglar esa parte Siempre voy para abajo A ver Hierbas feas Aquí Ya está Entonces Aquí vengo Por mis cultivos Tengo que hacer otra bajada Pero eso ya lo haremos después De momento Aquí tengo esta parte Donde puedo venir A echar mis plantas Ahora Lo que voy a hacer Es guardar el carbón Acá abajo Y vamos a ir por madera Ahorita Tengo hacha Tengo hacha Pero no sé si me va a alcanzar Esa hacha Voy a dejar Aquí El carboncito Que lo estamos almacenando De este lado Y también voy a dejar Bloques por acá Tenemos bloques La lana La voy a seguir acumulando Y aquí vamos a dejar El cobre Ya le saqué el cobre Bueno Ahora voy a dejar esto Por acá La campana La voy a guardar de momento Ahí con las esmeraldas Estos barriles Esta trampilla Van allá arriba Esto no aquí Me voy a hacer otra hacha Un, dos, tres Para poder Sacar más madera Pero de hecho Se me está ocurriendo una cosa ¿Por qué no? Mejor hago los árboles Aquí mismo Creo que tengo árboles Ahorita revisamos ¿Por qué? ¿Sí tengo árboles? No, no tengo Yo tenía árboles Según recuerdo Ahorita la vemos bien Pero según yo tenía árboles Bueno, tengo polvo de hueso Y además tenemos No, no, tenemos harina de hueso ahí Esto es polvo de hueso Lo vamos a dejar De emergencia Más bien para lobos Para domesticar lobos Que tengo que ir a una expedición A traer todos los lobos Voy a sacar recursos Yo creo que Es que no sé dónde tengo Mis árboles Yo tenía árboles De la barranca ¿Por qué no? A ver Aquí no están Aquí tampoco No tengo árboles En serio Qué falta de respeto Es esa golem Bueno, creo que los podemos Sacar de aquí Miren Vamos a tirar este Y me va a dar más brotes Y luego ya de estos Vamos a sacar Dos mil árboles ¿Qué les parece? ¿Les agrada la idea? Pues si no, ni modo Vamos a cortarlos Perfecto Este árbol me dio Muchos troncos Le llaman El árbol troncoso Oiga, por cierto ¿Por qué se ven los gráficos así? Opciones Gráficos Se ve bien feo No, cae Rápido Gráficos Fabulosos Ahí está Mira nada más Uf Ya está No sé por qué se veían Los ojos así Si yo siempre las pongo Para que se vean más bonitas Y se veían bien feas Ah, ya sé por qué Es que agrabe un video Ayer con shaders Y en otra versión De Minecraft Y se cambió Mi configuración Ah, ya entendí Bueno, es la misma versión De Minecraft Más bien Lo que era Es que tenía shaders Entonces Los shaders Para poder usarlos Tienes que poner Los gráficos Rápidos Si no, no te deja usarlos Entonces Por eso estaba La configuración así Por eso veía bien raro Los árboles Miran, este árbol Me dio una manzana Ya saben que una manzana Al día mantiene A los zombies En el infierno Ahora tengo ya Otro retoño Bueno, en lo que caen Los retoños Vamos a dormir Aunque pueden crecer Mis cultivos en la noche Bueno, tengo otro retoño Vamos a sembrar Un bosque Por completo aquí Vamos a A reforestar Toda esta montaña Que los aldeanos Talaron todos los árboles En esta zona Y por eso ya no hay Así Así Y Voy a cortar este otro Bueno, ahora sí Vamos a dormir No quiero que me aparezca Un creeper Por la espalda Y me Me destroce los dientes ¿Verdad que sí, golem? Pobre golem Lo tengo amarrado Lo tengo amarrado De momento Luego lo vamos a Lo vamos a desamarrar Tengo el progreso Qué buen trabajo Bueno, por supuesto Ah, no, qué buen trato Es que estafé a los aldeanos Por supuesto Les di las estafadas De sus vidas ¿Verdad que sí, golem? Bueno, pues ese golem Está bien atrapado Pobrecillo Está sufriendo Está llorando La verdad no Tengo otro brote Perfecto Y fíjense Necesito una cosa Que tengo por acá abajo Que sería Mi Harina de hueso Aquí está Harina de hueso De hecho Ah, aquí tengo Mis retoños de roble Ah, aquí los tenía Y saben que me falta Sembrar un poquito De bambú ¿Cómo le podemos hacer Para sembrar el bambú Que no se vea feo? Que no estorbe En la casa Y que no se ve Tan horroroso Un lugar donde Podemos tener bambú Aquí abajo, miren Lo voy a sembrar Acá abajo El bambú crece Donde sea Y crece bastante alto Entonces lo voy a sembrar Acá Aquí Aquí mis sandías No, aquí no Eso, no Así Un montón de bambú Y listo Ese bambú ya Nos va a dar Cantidad infinita De bambú Entonces por eso Ya no nos vamos a preocupar Comemos un poco más Tengo 17 árboles Vamos a sembrar Todo un bosque Todo un bosque enorme Y esto lo me va a ayudar Para luego tener madera Y no tener que viajar A traer madera A otros lados Súper lejanos Quitamos esto Y listo Golem ¿Qué te parece Lo que estoy haciendo El día de hoy, Golem? ¿Cómo te trata La buena vida? Bueno, estás amarrado Domesticando Domestiqué este Golem La verdad era bastante Travieso antes Pero lo logré domesticar Antes era muy rebelde Pero ahora ya Se ha acoplado A la disciplina A la vida A la vida militar Ahora Bueno, ¿qué vida militar? Si aquí nada más Yo me levanto A la hora que quiero Hago lo que quiero Vamos Eso no lo pueden hacer Los militares Los militares viven Bajo una cadena de mando Y Rara vez pueden hacer Lo que ellos quieran Vamos Y cuando lo hacen Uy Les va Les va un poco mal Bueno, también es que Luego también se desatan Algunos Algunos luego se vuelven locos Pero La vida es dura Como El ejército Bueno, imagino Yo nunca estaba en el ejército Pero No creo que sea nada fácil Vamos a ir por acá Y necesito Pues cortar más árboles Voy a cortar estos de aquí ¿Qué les parece? Para tener la madera Y aparte que crezcan Unos nuevos Y más jugosos Vamos Maderita Y Más madera por acá La verdad Está muy bien Reforestar aquí Porque Tenemos la madera Y además se va a ver Más bonito este lugar Porque pues la verdad Está bien feo ¿No? Todo ahí Asqueroso Y mugroso Y se va a ver más bonito Bueno, vamos a sembrar Donde quité árboles Que por ejemplo Fue aquí Luego cuando Se quite este Cuando se quiten las hojas Van a crecer nuevos Y jugosos árboles Ahora Vamos a poner otro Pues por acá Creo que sí Aquí sí se cabe otro No, está muy cerca Ese de ese Necesito alejarlos Un poco más Está muy cerca Tiene que estar Un poquito más lejos El uno del otro Este creo que está Lo suficientemente lejos Otro por acá Hay que quitar el El pasto Otro por acá Si luego Si alguien todavía Al día de hoy No sabe cómo hacer ese pasto Porque luego hay gente Que quiere flores O que quiere algo Para hacer tintes Miren, nada más Vienes aquí Con polvo de hueso Le das Y ya salen flores Y pasto Vamos a colocar Otro por aquí Otro Aquí Vamos a quitar esto Porque creo que no crece Si no tiene Cuatro bloques De espacio Creo, no sé Y Ahora Vamos a sembrar Otro por acá Estamos sembrando Un super bosque Me llaman Max El sembrabosques Bueno Me dio un nombre Más horrible No se me pudo Me hubiera ocurrido Otro peor Vamos a agarrar Esto así Perfecto Aquí también voy a poner Otros árboles Para que le den firmeza Al terreno Por acá otro Por acá otro Y listo Ya no tengo brotes Pero me van a salir Ahorita de esos Otros dos árboles Que tumbé Vamos Aquí deben haber Más brotecitos Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Y seguramente Y seguramente Me darán Algún par más Entonces Voy a sembrar Otros por acá Adelante Espérate ¿Qué es esto? Un huevo ¿Qué es este huevo aquí? A ver Vamos A ver ¿Creen que salga Niño o niña? Pollo Polla No es Pollo Gallina Es que Lo bueno que no estamos En otro país Aquí en México Polla Es Bueno esa palabra Creo que ni existe Aquí en México Es como se refiere a Pollo Pero en En hembra ¿No? Bueno Pero ni siquiera existe la palabra No se usa Aquí utilizamos otras palabras Pero por ejemplo Se utiliza Empollar Entonces En otros países Pues tiene otra connotación Se refiere a un órgano Algo Masculino Pero Normalmente aquí en México No utilizamos esa palabra A ver A mí tampoco me gusta usarla Entonces No hay problema Vamos a quitar esto por aquí así Y listo Vean nada más Una maravilla El bambú ya está creciendo Ya está Empollado Cuando dicen empollar Se refiere a que están Cuidando a sus crías Las gallinas Bueno pues Hablando de gallinas ¿Qué les parece Si les damos de comer Aquí a mis gallinas? Venga para acá Cobardes Vale Asómense a la ventana Vengan a una puerca en la cuna Vamos Oigan ratas Quién se quita Órale Ya está Perfecto Ahora van a tener más gallinas De hecho debería bajar Por la experiencia Voy a bajar por la experiencia Y por los huevecillos Vean tengo seis huevos Vamos No salió ni una cría De estos huevos Que falta de respeto Que falta de respeto señores Son pollos muy malos Golem Puedes matar esos pollos Por mi Golem Este golem tiene algo extraño Este golem Es un criminal Es que lo tengo amarrado Por eso se siente así Está triste Bueno Vamos a decir que hemos avanzado bastante Vean Ya tengo mis árboles Que me van a dar la madera suficiente Para crear mi establo Ahora La pregunta es ¿Dónde debería construir mi establo? A ver si alguien en los comentarios me dice ¿Dónde les gustaría que hagamos nuestro establo? Debe estar cerca de la casa Para rápido sacar a los caballos Pero ¿Por dónde? ¿Dónde podría estar el establo? ¿Dónde? 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 ¿Aquí tal vez? Yo creo que primero tendría que hacer la escalera Y luego el establo ¿No creen? A ver piensen ¿Dónde podría estar este establo Para guardar mis caballos? Al lado de la casa Quizás en ese hueco donde están Si ahí donde están ¿No? Aquí hago una estructura Pues más o menos comenzando por aquí Vamos a poner las primeras piedras Si ¿No? Más o menos como donde está este tipo Ahí para que no se choque con la casa Si Yo creo que está bien Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo Gracias por haber visto este episodio No se olviden de apoyar el canal Y de seguirme en mis redes Que aparecen siempre aquí debajo En la descripción de este video Yo me despido aquí con mi amigo Golem Un saludo Y eso es todo Yo me despido aquí con mi amigo Golem De todo lo que está pasando No se olviden de apoyar el canal